¡Hola a todos! Yo soy Zombergs, bienvenidos al día 27, plana tu defensa y destruye los zombies, ok, vamos a ver que se arma, a continuar. Ok, a ver, ajá, vienen estos, ajá, vienen con los dinosaurios, odio estos niveles, los odio, me gusta mejor cuando vean las pruebas plantadas. Ok, vamos a intentar aplicar esta, que dice más o menos así, con este, con este, también estos, estos yo creo que van a hacer buen paro. Ah, también hace mucho que no aplicamos esta que dice más o menos así, chequen, chequen, chequen. Ah, pero a ver si me da alcanzar, mejor quitamos estos, hacemos estos, con chicharos que empujen, ¿o no? Yo creo que de los normales, vamos a intentar, ah, ¿qué más nos llevaron estos, los cañones si ocupan mucho o no? A ver, déjenme ver, cañones, 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 ya se me perdieron, seguramente alguien ya lo vio, ya me comentó, mira, porque si estás estúpido, ahí estamos los cañones. Vamos a llevarnos al rutinabu, ah, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? ¿Hielitos nos han plantado? Sí, no podemos llevarnos al amigo hielitos, bueno, ya ni modo. Ah, ¿qué más, qué más? Es que ya nada más me voy a llevar por llevar, pues ya este ya, nada más así por llevar, también así nada más por llevar, me llevaría a, a, sale el lote, y ya. Vamos a ver qué se arma, espero que sí se arme. Y yo planeo hacer algo que dice más o menos así, a ver si alcanza. Luego estos acá. Y luego muchos de estos acá. Luego estos acá. Ah, luego estos como que por acá, por si se llegan a pasar, que no creo, pero esperemos que no. Más, nos alcanzan para cinco lotes, voy a intentar poner así. Sale, ya nos quedamos sin nada. A por ellos, vamos a ver qué se arma. Ah, ahí se, se lleva. Uy, ok, vamos a ver. Vamos, ok, ok. Vamos, vamos, detengan al del medio, vamos, el latín. El latín, al del medio. Chin, 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 vamos, vamos. Perfecto, 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 perfecto. Cu, 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 cu. Es verdad que los están peligrosos, peligrosos. Ok, de hecho esos rotinados Creo que los puedo mover Pero no sé si me vayan a completar Todo bien Ok, los voy a aguantar ahí Los otros dos que están ahí atrás Todo bien, todo bien Creo que vamos a aplicar Uno de estos Para tranquilizarlos a todos Aquí vienen estos dudes Con cuidado De lado final Ok, tranquilos, tranquilos viejos Tranquilos, los estoy midiendo a todos Aquí los voy a aplicar a todos Órale, chin Ese se pasó, se pasó, se pasó No, no, no Vientos, cool, cool, cool Entraron los rotinados de allá Que no pasen Que no pasen Yo shall not pass, dijo Gandalf No Chin, chin, chin Vamos, rotinabos Rotinabos Actúen, actúen Vamos, vamos, vamos Ok, ya estamos pasando Ya estamos pasando Ya nos están empujando Chin, 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 chin Ok, ok, no pasa nada No pasa nada Cool, 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 cool Vamos a ir, vamos a ir No se llevaron ninguna Se espado Se espado Cortadora, que diga Se espadora Vientos Cool, cool, cool Esa estrategia Estuvo cool Muy cool, cool Cool No olviden dejar su poderoso like Su poderoso comentario Y suscríbanse Para más poderosos gameplays De Plants vs. Mil Yo soy Lambrix Y que los vieron el siguiente día